El director del tránsito de la Municipalidad de Osorno, Luis Vilches, reiteró su preocupación ante la nula respuesta por parte del Serviu y la Subsecretaría de Transportes, a quienes se le ha reiterado la necesidad de dar urgencia a las acciones tendientes a finalizar el proyecto de semáforos sincronizados en el centro de la ciudad de Osorno, toda vez que parte de estos equipos están instalados, pero la empresa, una vez finiquitada, no los dejó operativos, dijo el profesional. Vilches aclaró que se ha oficiado a los responsables para que agilicen las labores inconclusas que hoy afectan directamente a los automovilistas en Osorno, siendo enfático en que la solución al problema de los semáforos apagados en el radiocéntrico de la ciudad, principalmente en la zona que incluye los cuadrantes Avenida Manuel Rodríguez, Arturo Prat, Los Carreras, Diego Portales, no están en manos del municipio, sino en la unidad operativa de control del tránsito, quienes también están a la espera de la licitación de las obras faltantes, por lo mismo siguen sin uso. Este es un proyecto que está llevando al Servio, ellos son la unidad técnica, con recursos del Ministerio de Transporte. Este es un proyecto que quedó inconcluso, todos sabemos que la empresa que está a cargo de los trabajos dejó los trabajos, se le generó un término de obra anticipado y quedaron varios cursos de inconcluso. Hoy en día existe un cuadrante en el sector centro, que es en calle Carrera, Portales, Rodríguez y Prat, que si bien lo está operando la OCT, que tampoco son responsables de este tema, no tienen mantención. ¿Por qué no tienen mantención? Porque estos cursos todavía no han sido entregados al municipio. Entonces el llamado es para que este proceso se acelere, que se terminen las obras inconclusas, que se genere esta nueva licitación para terminar todos estos trabajos. El director del tránsito del municipio, Sornino, recordó que el recambio de semáforos en las calles céntricas de la comuna fue licitado por el Servio en el año 2015, oportunidad en que la empresa ECISA se adjudicó el contrato. Y que nos puedan entregar estos cruces para que nosotros nos podamos hacer lo más pronto posible en cargo de la mantención, no existan cruces apagados e inconclusos. ¿Si no ocurre eso, en forma rápida e inmediata? Podemos tener serios problemas, como lo que ya se están viendo, por ejemplo, en el cruce de carrera con Cochran, se está generando un corte de ese semáforo prácticamente todos los días. Al no tener mantención, esto se va a agudizar. Lo más probable es que se cruce de un momento a otro y ya no se pueda ni siquiera encender. Nosotros, si bien estamos colaborando, la UCT también está colaborando en temas de mantención y logística, no podemos hacer más que eso porque al no ser entregados estos dispositivos al municipio no podemos generar ningún tipo de inversión para poder arreglarlos en caso de que se echen a perder, en caso de que fallen. Finalmente, el funcionario municipal señaló que, de no tener novedades, la semana venidera se persistirá con las misivas al gobierno hasta lograr ser escuchados, pues el objetivo final de esta obra era la integración de los semáforos, dándole mayor agilidad y modernidad al flujo de vehículos, que se ha visto afectada por temas administrativos que ya debieran haber sido resueltos, indicó.